Reggae, 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 la pucca es la pucca no pago niña Tu brazo de reina y ya, pa' un pido sin punto para la camsí Tu reina, la rosa, la reguela, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa Reggae, 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 la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa Si reka, reggae, reggae, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa Tu brazo de reina say, pa' un pido sin punto para la camsí Tu brazo de reina, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa, la rosa ¡Gracias! ¡Ajudo! ¡Ajudo!